Las inscripciones para la reserva de plaza en la Escuela Municipal de Música ya se encuentran abiertas para que a partir del próximo 1 de julio puedan formalizarse las matrículas de cara al curso 2021-2022. Así lo ha dado a conocer hoy la concejala de Educación, Caridad Ortiz, y el director de la escuela, Julián Lozano, quien ha apuntado que se debe pedir cita de forma telemática para ser llamados de forma escalonada y evitar colas y aglomeraciones a la hora de matricularse en el nuevo curso. También señala que, aunque se abrirá un nuevo plazo de matriculación del 1 al 18 de septiembre, es aconsejable realizar la matrícula en el mes de julio, ya que ello deja más opciones a la hora de elegir clases y horarios y permite al equipo directivo y docente el poder planificar con antelación el inicio del curso que viene. Hoy mismo ya está abierto ese plazo de inscripción y reserva de matrícula hasta el día 30 de junio y el día 1 empezamos a llamar a esas reservas por teléfono para iniciar las matrículas y cerrar ya toda la documentación. Eso durará del día 1 al día 16 y en un segundo plazo, que lo haremos en septiembre, del 1 al 18. Sí les animo a que sea en julio. Cuanto más personas vengan en julio, pues lógicamente más posibilidades de coger buenos horarios y acceder de la mejor manera a los grupos de música. Lozano explica que desde la escuela se ha realizado un folleto informativo donde se recogen todas las áreas educativas y los detalles del funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y añade que en la página 3 de este folleto, que se puede encontrar en la web municipal y en el Facebook de la escuela, existe un enlace que envía a la hoja de solicitud para la reserva de plaza y solicitud de cita presencial, en el que anotando el nombre, teléfono y correo electrónico se entran en una lista por riguroso orden de entrada para ser llamados y realizar de forma presencial todos los trámites de matriculación. En su página 3 pueden, vía teléfono, tablet, ordenador, cliquear en un enlace y directamente les van a pasar a la plataforma del ayuntamiento, donde vienen los cursos de formación y es rellenar un folleto que pone nombre, teléfono, correo electrónico. Es sencillísimo. Darles a preinscribir y pasan a una lista por riguroso orden de llegada, pública también, pueden verse allí reflejados. Y a partir de ese instante nosotros les llamaremos por teléfono para darles una cita presencial en la escuela y evitamos también las colas interminables que se solían hacer con anterioridad y también, como es obvio, estar muchas personas juntas en esta situación todavía relacionada con el COVID. Apunta que ante cualquier duda pueden dirigirse a los teléfonos de la Escuela Municipal de Música donde serán atendidos e informados. Incide Julián Lozano en la enorme oferta educativa de la que dispone, haciendo especial hincapié en la apuesta por las agrupaciones de conjunto, junto en concreto con los coros infantil y juvenil, animando a las familias a apostar por ellos, ya que afirma que aportan expresión corporal, lingüística y auditiva a los niños y jóvenes como forma de adentrarles en el mundo de la música. Apostando por una cuestión sencilla que algunas veces se ha quedado olvidada, es la agrupación de conjunto. Y concretamente estoy hablando de la expresión corporal y la expresión lingüística y la auditiva, que se centra en el coro infantil y en el coro juvenil de la escuela. Yo animaría en este instante, permítanme, una apuesta porque el alumnado de seis, de siete, de ocho, nueve años, pues elijan esa asignatura. Sigan compartiendo, que ya lo hacen desde los tres años, con sus compañeros una actividad de conjunto. Y máxime, cuando va a crear destrezas, en lo que les acabo de comentar, destrezas en la expresión corporal, en la lingüística y profunda pronunciación, y sobre todo la herramienta fundamental del músico, que es el oído. Señala que ha sido un curso complicado, pero muy satisfactorio, viendo como todo el trabajo ha dado resultados, como se ha podido ver en los últimos días, con las diferentes audiciones. En el mismo sentido, se expresaba la concejala de Educación, poniendo en valor la labor y el compromiso de todo el personal docente de la Escuela de Música, en este caso, para salvar un curso difícil, que ha necesitado de muchas horas de trabajo a la hora de buscar los mecanismos que permitiesen desarrollar la actividad de forma segura para todos. A los profesores, de verdad, se lo he agradecido y se lo agradeceré, agradeceré hasta la saciedad a su director, porque creo que han sido de verdad ilusionantes en un reto tan difícil. Hemos sido, yo me incluyo también, en esta coordinación tan magnífica entre todas y cada una de las dependencias municipales de todos los servicios, desde el ayuntamiento, desde nuestro alcalde, Valentín Bueno, que siempre ha apostado por la profesionalidad de nuestros profesores de música, de su director, de todo el personal de limpieza, que también nos ha dado muchísima tranquilidad ese refuerzo, que sabíamos que estábamos poniendo todos los medios desde antes, estábamos a disposición de todo lo que fuera necesario para que esta situación actual se pudiera dar. Agradecimientos para las familias que, a pesar de todo, han confiado en este servicio y han completado el curso. Y agradecimientos a los alumnos y alumnas, a los que pone como ejemplo de responsabilidad. Gracias a las familias, porque han sido respetuosas a la hora de cumplir meticulosamente todo lo que se les pedía. Y a los niños, a los niños, nuestra mayor de las felicitaciones, porque han sido de verdad ejemplares en todo momento, con mayúsculas, lo tengo que decir, nuestra felicitación de corazón, porque han sido y siguen siendo ejemplo de todo lo que se les pide. Profesionalidad y confianza de unos y otros, que ha permitido acabar con éxito este año, aunque Ortiz señala que no se debe bajar la guardia durante el verano, ya que la intención es poder afrontar el nuevo curso con normalidad. Que sigamos, porque el comienzo del curso está ahí, y tenemos que seguir manteniendo todo lo que ha funcionado. ¡Gracias!